Ahora tenemos al diputado Rubén Darío Naranjo, los martes nos gusta invitar a algunos diputados de la Asamblea de Antioquia, queremos compartir con ustedes, nuestros televidentes, la asamblea, el trabajo que viene adelantando, los proyectos de ordenanza que vienen en camino, entonces comencemos Vicky. Exactamente Juan, pues Rubén Darío Naranjo, diputado, muy buenos días Juan. Hoy hay una noticia también que tiene que ver con las vías de Antioquia y todas estas vías arteria que vienen con autopistas para la prosperidad y es la presentación de las propuestas para la licitación del tramo pacífico que comunica a Pintada con el sector de Asia. Allí son 1.8 billones de pesos los que se van a invertir en esta zona y obviamente están en proceso licitatorio el resto de las autopistas que también tienen mucha relación con el trabajo de la Asamblea Departamental, que es poder garantizar esos recursos para que las vías terminen. ¿Cómo vamos ahí? Muy buenos días diputado y bienvenido. Vicky, muy buenos días para ti Juan David y a todos los antioqueños. Bueno, vamos trabajando, haciendo la tarea, apoyando al gobierno departamental en inversión para bien del Departamento de Antioquia. Tú tocabas el tema de autopistas de la prosperidad. Hay que hacerle ver a los antioqueños que ya el primer trayecto, Bolón Bolo, la Pintada, fue adjudicado por 910 mil millones de pesos, una obra que empieza este año, que va a tener doble calzada, 45 kilómetros, que va a incluir el mantenimiento de la vía Pintada Santa Bárbara-Primavera y eso va a cambiar totalmente nuestra región, el suroeste antioqueño. Entonces, va a generar 2.800 empleos, en 5 años se va a entregar esta obra. A mí me parece que esto es progreso, es desarrollo, hay que apoyar estas obras de gran importancia. Y con el trayecto Pacífico 1, que es el que tú hablabas, por 1.8 billones de pesos, se complementa ya esta vía de Primavera-Camilo C, Bolón Bolo e Integra con la Pintada. Entonces, se tiene proyectado que son vías que van a recortar la distancia en una hora, hora y cuarto, y eso va a permitir que nos acerquemos más al puerto del Pacífico, a Buenaventura, y eso va a beneficiar también a los grandes empresarios antioqueños que importan y exportan supercancías por la trocal occidental. Ese es el Pacífico, la salida de Atlántico, la vía a Urabá, es la que digamos, es el sueño de Antioquia, que ese siempre ha sido el sueño de Antioquia, poder tener una conexión rápida, ya se adjudicar unos 4.1 kilómetros al túnel Fernando Camón Martínez, y bueno, ahí falta todo ese corredor. ¿Cuándo vamos a poder estar en Urabá? Cuatro horas que es lo que están anunciando. Juan David, por circunstancias de la campaña electoral estuve en Urabá, y primera vez en la historia, yo creo que cualquier urabáense nos puede decir de que hoy en día la vía está en impecables condiciones, se viene trabajando desde arboletes hasta prácticamente ya manglar, cañas gordas, se viene subiendo, y la vía está en impecables condiciones, se viene haciendo un trabajo de rehabilitación, de mantenimiento, de pavimentación, de ampliación de esta vía, y el gobierno Fajardo y el gobierno nacional han hecho una gran inversión ahí para pagar ese costo o hacer justicia social con esta zona que había sido olvidada con esta vía tan importante para Antioquia y para el país. Hay también otros espacios del departamento donde se están rehabilitando las vías. Magdalena Medio también están rehabilitando vías, mejorando las condiciones de las vías hacia el oriente antioqueño. ¿Cómo vamos en esas zonas? Porque también vemos que está en proceso de adjudicación el tramo al Magdalena, Pacífico 2, y otros tramos que hacen parte o que harán parte de autopistas para la ciudad. Magdalena Medio se viene trabajando también en la conexión de la Ruta del Sol. Yo creo que esa integración que se viene dando y esa inversión que se viene haciendo por parte del gobierno nacional y que está proyectada en 26.1 billón de pesos en Antioquia, es primera vez en la historia de Colombia que se le pone tanta atención a Antioquia. Eso se debe al trabajo conjunto de las autoridades, llámese gobernador Sergio Fajardo, llámese presidente Juan Manuel Santos. Y con el apoyo de las corporaciones públicas, Consejo de Medellín, que aprobó 400 mil millones de pesos inicialmente y que ahora hubo que hacer un reajuste a 480 mil, y Asamblea Departamental de Antioquia, que comprometimos vigencias futuras por 720 mil millones de pesos. Con eso se garantiza la construcción del túnel del Toyo, que hablaba Juan David, y es un túnel que por fin vamos a pasar el sitio de La Llorona, en el cual con ese túnel lo vamos a obviar y eso va a recortar mucho la distancia y vamos a tener el puerto de Urabá en 4 o 5 horas desde la ciudad de Urabá. Es el sueño, Antioquia, lo que yo decía, esas 4 horas, poder estar en el mar, en el Caribe, en 4 horas, entre la capital y el puerto de Urabá. Así va a ser. Diputado Rubén Darío, ¿cuál es la importancia de las vigencias futuras para el ciudadano que no conoce de legislación, de ordenanzas, que no conoce de este tema que tiene que ver con la ejecución de las obras y poder destinar los recursos también? Vicky, muy bien. Las vigencias futuras le garantiza al gobierno departamental la continuidad de los programas, de las acciones, de la inversión y de la ejecución de los proyectos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros, por ejemplo, iniciamos periodos en la asamblea departamental, son periodos de 4 años, y un gobierno departamental presenta su plan de desarrollo por 4 años, pero los presupuestos son anuales, pero con el fin de que haya continuidad en la ejecución, garantía de las obras, permanencia en los contratos de obra, en los contratos de mantenimiento, en todo lo que tiene que hacer el gobierno departamental, nosotros aprobamos vigencias futuras que nos presenta el gobierno departamental para que no se suspendan estos trabajos en un periodo, sino que continúen hacia el otro. Entonces podemos comprometer vigencias futuras de 1, 2, hasta el último año del gobierno. Yo quiero cambiarle de tema, ya se nos va terminando el tiempo, ¿qué otros proyectos de ordenanza vienen ya en camino de alto impacto para la región? Nosotros estamos muy comprometidos en lo de ayudar a formalizar el tema minero en el departamento de Antioquia, que es un problema bastante grande, bastante complicado, la asamblea departamental ha presentado proyectos al gobierno nacional para modificar el código minero y para permitir que se formalicen los artesanos y los pequeños mineros en el departamento que vienen por tradición y por vocación. El tema de la salud. A pesar de que... Espéreme, el tema minero, usted está al tanto de lo que está ocurriendo, bueno, obviamente en Buriticá, pero todo se está trasladando a Santa Fe de Antioquia y lo que va a ocurrir en Santa Fe de Antioquia en algunos meses, pues según lo hemos visto ya aquí en algunos informes, es complicado la cantidad de mineros que hay habitando en Santa Fe de Antioquia. Lo tenemos en Buriticá, lo tenemos en Santa Fe, lo tenemos en el suroeste, lo tenemos en el Bajo Cauca, lo tenemos en el Magdalena Medio, lo tenemos en el Bagre, lo tenemos... Entonces por eso tenemos que hacer acciones conjuntas y nosotros hablamos desde la asamblea departamental que el gobierno nacional tenía que hacer un censo nacional para garantizar la formalización minera de estos pequeños artesanos que vienen y viven y subsisten de la explotación minera. Y eso hemos avanzado a partir de centros de formación minera por parte de propuestas que nos ha presentado el señor gobernador del departamento y que viene de continuidad de las anteriores administraciones haciendo un centro de formalización minera, de legalización, de acompañamiento, de inversión y de capacitación también para que haya minería pero también con responsabilidad ambiental, que es lo más importante, sin deteriorar el medio ambiente. Entonces para eso necesitamos capacitación y necesitamos recursos a través de los centros de formalización minera. Diputado Rubén Darío Naranjo, se nos acaba el tiempo Juan. Muchas gracias por estar con nosotros y contarnos sobre ese desarrollo que vive constantemente la asamblea departamental y el trabajo que realizan ustedes como diputados. Vicky, muchas gracias. Juan David, muchas gracias. Un saludo a todos los antioqueños. Muy bien.